Lo que encontramos es un enorme almacenaje de residuos en diferentes parcelas, en diferentes parcelas residuos que se pueden apreciar a simple vista. Es decir, que no es necesario ser un técnico especializado, no es necesario ser un agente medioambiental para poder determinarlos. Y por tanto, mi pregunta es, ¿cuántos casos pueden estar sucediendo puesto que la Junta de Castilla y León no ha reaccionado hasta que este humilde procurador fue a Fuente Pelayo, acompañado de la prensa, y provocó una reacción? ¿Cuántos casos pueden estar sucediendo? ¿Y qué medidas se van a utilizar para prevenir en el futuro? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Señoría, le agradezco su colaboración con la buena marcha de la gestión medioambiental de Castilla y León. La Junta de Castilla y León, en el ámbito de sus competencias, son las competencias en materia de residuos y de prevención ambiental, actuará siempre en la forma que ha actuado Fuente Pelayo. Es decir, con las atravesiones propias preventivas de la autorización, con las inspecciones y con las sanciones. Para réplica, el señor Sarrión. Mire, poco me tranquiliza que me diga que actuarán como no ha actuado hasta ahora, pero mucho menos tranquilizará a los vecinos y vecinas de Fuente Pelayo. Entiendo que guarda su argumentación para el segundo turno, para no tener réplica, como suelen hacer. Sin embargo, lo que me sorprende es que en 18 inspecciones que ustedes dicen que han hecho a la planta de compostaje de Fuente Pelayo no hayan sido capaces de ver en ningún momento esto. Que no hayan visto los restos de depuradoras, que no hayan visto los crotales, la sangre, las orejas de ovejas en descomposición a lo largo del pueblo generando mal olor. Que nadie les haya comentado los síntomas de problemas gastrointentinales, de problemas de todo tipo respiratorios, los caramelos Holtz acumulados con residuos alumínicos, dígame qué compost se puede hacer en una planta de este tipo, y que no hayan visto en definitiva lo que el ojo humano puede ver con absoluta claridad. ¿Por qué en esas 18 inspecciones han sido incapaces de observarlo? Y sobre todo, mi gran pregunta, ¿a dónde está yendo, y pido disculpas a la mesa, la mierda que se está vertiendo? Y digo la palabra mierda porque es la que usan los vecinos de este pueblo organizados en la plataforma No Más Mierda, puesto que no hay otra palabra definitoria. ¿Dónde van los 15 camiones diarios y a veces hasta 40 que estaban transportando residuos ilegalmente y que estaban siendo dejados en 55 parcelas que la Junta de Castilla y León ha empezado a examinar ahora, a raíz de nuestra visita y a raíz de nuestra demanda y sobre todo la demanda de la plataforma ciudadana? ¿Dónde están yendo y si hay otros vertederos en Castilla y León, otros puntos donde se estén depositando ilegalmente? Para duplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muy bien, señoría. Repasando un poco las actuaciones, le contestaré. Esta empresa que tiene esa planta de compostaje, es una empresa que tiene las autorizaciones ambientales, de actividad, de obras correspondientes, concretamente dos de Medio Ambiente y una de Agricultura, años 2008 y 2011. Unas autorizaciones sometidas a un proceso de información pública recurribles y que, por lo tanto, son perfectamente regulares. La delegación territorial no es que haya hecho 200, perdón, decía usted, quería entender 18 inspecciones, no, han sido exactamente 24 inspecciones anteriores a estos hechos que nos ocupan. Concretamente, nueve, el Servicio Territorial de Medio Ambiente, diez, el Servicio de Agricultura y cinco, el Servicio de Sanidad y Bienestar Social. 24 inspecciones en la edad de la empresa de 2008 a 2015. A raíz de estos sucesos y de conocerse el malestar que había por los olores, pues por usted o por quien sea oportuno, se reanudaron nuevas inspecciones. Un paquete de inspecciones que fueron los días 29 de diciembre, el Seprona de la Guardia Civil, junto con el Servicio Territorial de Medio Ambiente. Los días 22 y 25 de enero fueron los servicios de agricultura, el Servicio de Medio Ambiente y el Seprona. Se tomaron medidas cautelares prohibiendo la entrada de material a la empresa, ordenando la retirada de los residuos vertidos en la empresa y corregir una situación de almacenamiento sin prejuicio de vincular los correspondientes expedientes. Sanidad estuvo el día 18 de diciembre y el día 8 de enero tomando las muestras correspondientes, donde determinó que no había ninguna incidencia biológica ni en el aire, ni en el agua, ni ninguna incidencia para la salud y la protección de las personas. Los días 21, 22, 23, 24 y 25 de enero, el Servicio Territorial de Medio Ambiente y el Servicio de Agricultura y Ganadería visitó las fincas que fueron mostradas por los ciudadanos en esa colaboración que luego aludiré, en Fuente Pelayo, en Zarzuela del Pinal, donde encontraron verdaderas irregularidades en el vertido de materiales de diferentes tipos de residuos totalmente irregulares. En consecuencia, estas son las actuaciones. Hemos estado, y el delegado territorial ha estado reunido con la plataforma vecinal que usted dice, a la que ha agradecido su colaboración, a la que ha informado y han quedado en un canal permanente de mutua comunicación. El SEPRON ha formulado cuatro denuncias que están en la subrededición del Gobierno y nosotros hemos comunicado los hechos al Ayuntamiento. En definitiva, esto es Estado de Derecho, señoría. Hemos hecho las actuaciones que corresponden para esclarecer los hechos. Ahora vendrán los procesos sancionadores con las respuestas que correspondan. Por tanto, a la pregunta de si vamos a actuar de la misma forma dentro del marco de la libertad de empresa del artículo 38 de la Constitución y dentro, por tanto, de su libertad de hacer y con las inspecciones correspondientes, claro que actoremos con la misma rapidez, el mismo rigor, la misma transparencia, la misma exhaustividad que hemos hecho en este caso. ¿A usted no le convence esa actuación? No sé exactamente qué actuación querría, pero a nosotros lo que nos vincula es la competencia técnica de los técnicos que intervienen en estas inspecciones y en los expedientes, el cumplimiento de la ley y, por supuesto, la salvaguarda de la salud de los habitantes de las zonas de Segovia donde se produjeron los hechos. Y en eso no se preocupe porque estamos al máximo del rigor.